Yo sé que tú quieres estar aquí, cabrón, pero usted me lo metiste. Ella me lo metiste, me lo metiste, me lo metiste, me lo metiste y dura. Bum, 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 Quiere uno, yo solo quiero una aventura Pam, pam, bua pa' la mañana y bala Pony, pam, bua pa' la mañana y bala ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Sencillo! ¡Wow! Van a seguir hablando mierda, cabrón. No me digas. Yo te ponen fresca, te doy bambú, así que tú ande de frente pa' darte con la búa. Yo te ponen fresca, te doy bambú, así que tú ande de frente pa' darte con la búa. Yo te ponen fresca, te doy bambú, así que tú ande de frente pa' darte con la búa. Pa' darte cal de fresca, pa' darte con la búa. Yo te ponen fresca, te doy bambú, así que tú ande de frente pa' darte con la búa. Oye, esto es un mixeo exclusivo de DJ Arturex y DJ Tony. Súbelo pa' que te rompa la bocina. Volvieron los rastilleros. J-Ray Maximela. 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 Gracias.